¿Qué es la violencia doméstica? No, no están seguras, una, porque lo consideran como algo normal, tercero, así era mi papá, así era mi mamá, cuarto, mejor me quedo callada y me acomodo porque el silencio hace menos daño. ¿Cómo evitamos eso? Claro que sí. Una de las cosas más importantes es reconocer las señales. Tu sexto sentido te dice que algo no está bien. Comienzan las banderas rojas, las señales de alerta. Cuando recién comenzamos una relación, comienza el control, comienzan a controlar. Sí, cuando son novios. Sí, ciertas miradas que te hacen sentir que algo no está bien. Pero es importante saber que la prevención existe. Una de las cosas que hace nuestro centro, tiene un programa de promotoras comunitarias, que son mujeres de la comunidad que se dedican a eso, a educar a otras mujeres y dejarles saber, ¿sabes qué? No te esperes a sentir que ya tu vida corre peligro inminente. Desde las primeras señales, acércate. Acércate a un centro. Le dejan saber que hay lugares donde pueden ellas acercarse a recibir apoyo. Las promotoras comunitarias son muy importantes porque son muchas veces el intermediario entre un centro de crisis, un centro de ayuda, porque muchas personas, muchas víctimas tienen miedo de acercarse al centro de crisis. Por eso es que es necesario que las personas se involucren, porque a lo mejor no van a ser psicólogos, ni psiquiatras, ni doctorados, pero a un nivel de entrenamiento pueden llegar a conocer muchas cosas, educarse y pueden hacer una gran diferencia. Claro que sí. Y es muy importante que sepa, una persona que está viviendo en una relación abusiva tiene más posibilidades de infectarse con VIH o con una enfermedad de transmisión sexual. Su salud corre peligro a largo plazo. Hay más posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas que una persona que no está viviendo en violencia doméstica. Ajá. Y el machismo y la violencia doméstica son hermanos mellizos, son gemelos. Esto, Moisés, las personas que dicen que no tienen documento, que lamentablemente tienen una situación irregular, no denuncian porque piensan que no tienen derechos, porque son indocumentados. Y ahí sí están muy equivocados, ¿verdad? Es así. Es más, a veces esa es la amenaza que el abusado dice y usa para mantener ese poder y control sobre esa persona, pero no es así. Usted puede pedir ayuda y es más, uno cuando ya hace la denuncia a una denuncia criminal y hace el reporte y pone su firma, ahí puede aplicar una visa U, que es una visa especial, que el gobierno de Estados Unidos les da una visa especial para los que están asistiendo a la investigación y tienen que ir a corte y cosas así. Y eso uno aún puede ayudarles con esa visa. Y la verdad, tienen que hacerlo porque, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he sentido la indignación de ver que las personas retiran las denuncias, las demandas, no van a la corte, este pobrecito se equivocó, no, si no fue tanto, yo me caí por la escala sola y no me hizo nada. En realidad, a veces eso es muy frustrante, ¿no, Alejandra? Y es importante saber eso, que a simple vista se puede ver como que la víctima se ha retractado, que ahora ya no quiere poner la denuncia, cuando en realidad ha estado dentro de un ciclo de violencia donde está muy arraigado el miedo. Entonces, o está pasando por el síndrome que afecta, ajá, exacto, que afecta a las sobrevivientes de violencia doméstica. Es importante entender eso y terminar con el estigma o la creencia de que se queda porque le gusta. Sí, no, exacto. Y el síndrome lo que hace es que les hace sentir de que ellas son las culpables o los culpables. Cuando no es eso. En este caso, también me contabas que tienen hombres ustedes también ahí con este problema. Claro, y ahí en nuestro centro, como puede haber otros también, donde si un hombre reconoce que tiene problemas para controlar su enojo o que realmente no quiere pasar por ese ciclo y tal vez la raíz viene de violencia que observó creciendo o tal vez de algún trauma que tenga, es importante que sepan, hay lugares seguros. Nosotros tenemos círculos de hombres donde hombres que han sido impactados por la violencia y que están reconociendo que algo no está bien en su relación y quieren cambiar, quieren tal vez sanar. Ellos se juntan, tienen un círculo de hombres donde ellos hablan de esas experiencias, lo que es la masculinidad tóxica que llega a afectar su relación. Y usted no crea que solamente estamos hablando, ¿no es cierto?, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, de empujones y patadas. Estamos hablando de sutilezas incluso. Lo que podría ser la macroviolencia, es decir, aquella que pasa como que desapercibida, como que estoy en la línea, no sé. Eso también es violencia y te hay que aprender a detectarlo. Moisés, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Alejandra, invaluable lo que está haciendo. Ustedes dos son un ejemplo de lo que tenemos que hacer todo, integrarnos y unirnos para poder ir solucionando los problemas que tiene nuestra comunidad, nuestra gente. Muchas gracias, los espero en nuestro próximo Frente a Frente. Muchas gracias.